Bueno, tenemos una buena noticia. Demos gracias a Dios por ello, porque el cardenal Raymond Burke, el pasado 8 de junio, en el programa de EWTN con Raymond Arroyo, hizo unas declaraciones muy, muy importantes acerca de su preocupación y consternación por lo que está sucediendo en el sínodo de la sinodalidad. La entrevista completa os la dejo en la descripción del vídeo, pero vamos a ver en este vídeo cuáles son las ideas principales que expresó el purpurado porque, entre otras, llegó a decir que reza todos los días para que no se celebre el sínodo de la sinodalidad. Vamos a ver por qué. Buenas tardes, hermanos. Buenos días y bienvenidos a este pequeñito y peregrino canal llamado César para Jesucristo. Bendito sea Dios, de verdad, bendito sea Dios, siempre y en todo lugar, pase lo que pase. Y hoy, pues os traigo esta noticia, esta noticia que es importante, hermanos, porque ya no es que un laico esté expresando su preocupación, es que es un cardenal, un cardenal, un príncipe de la iglesia, el que ha dicho en este programa, el pasado 8 de junio, que reza todos los días para que no se celebre el sínodo de la sinodalidad. Y, bueno, pues vamos a ver un poquito las ideas fundamentales que ha expresado Raymond Burke, porque de verdad que no tienen desperdicio y, además, me encanta la manera en la que, con tanta claridad, expresa su preocupación. Bueno, fijaos, expresó su temor a que los participantes del sínodo intenten cambiar la doctrina de la iglesia sobre la sexualidad y la moral. Esta frase me llama mucho, mucho la atención. Fijaos, la sinodalidad no es una característica de la iglesia católica, advirtió. Las características de la iglesia católica son que es una santa católica y apostólica. La falta de claridad sobre el concepto de sinodalidad, dijo, ha permitido a algunos obispos impulsar una agenda que contradice las enseñanzas y prácticas tradicionales de la iglesia católica, especialmente en el ámbito de la moral sexual. Burke advirtió contra el camino que la iglesia había tomado en Alemania. Allí la sinodalidad ha sido un eslogan utilizado para introducir en la iglesia enseñanzas que contradecían la tradición. El estado de la iglesia en Alemania es alarmante, dijo. Evidentemente, el ejemplo alemán puede sentar un precedente para toda la iglesia a través del sínodo de los obispos. El cardenal Jean-Claude Hollerich, sobre el cual hicimos un vídeo la semana pasada, relator general del sínodo para la sinodalidad, ya había defendido públicamente contenidos que estaban en clara contradicción con la doctrina de la iglesia, advirtió Burke. Rezo a Dios todos los días para que no se celebre el sínodo sobre la sinodalidad. No veo nada bueno en ello. Y es que este cardenal, hermanos, lleva ya años, 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 tratando, tratando de acompañar al pueblo de Dios en todo el orbe, tratando de advertir a los fieles sobre los peligros que se están propagando desde Roma y recibiendo portazos desde Roma. Ya vimos hace unos seis meses en el canal que el cardenal Burke fue uno de los cuatro que presentó hace años las famosas cinco dudas sobre la aplicación concreta de Amoris Laetitia. Unas dudas que todavía no han sido contestadas por la Santa Sede. Os dejo en la descripción del vídeo todo lo concerniente a estas dudas. Pero es que, por si fuera poco, el cardenal Burke escribió el 2 de abril, y os dejo la carta exacta que escribió, esta, en la descripción del vídeo, a los sacerdotes de Alemania que quieren ser fieles. Y, entre otras cosas, les dijo, bueno, pues, frases muy fuertes, ¿no? La más fuerte de ellas es esta. En tiempos como estos, cuando incluso los obispos están traicionando la tradición apostólica, los fieles obispos, sacerdotes, personas ordenadas y fieles laicos necesariamente sufrirán mucho por su fidelidad. Esta web, cat.net, es alemana, se hizo eco de esta carta porque, claro, era dirigida para ellos, ¿no? Y, como os digo, os dejo la carta entera que escribió el 2 de abril de este presente año 2023. Vamos a ver algunas líneas de esta carta porque creo que, sinceramente, en conciencia debemos todos rezar por este cardenal y por todos, por todos, los que quieren ser fieles, los que no quieren ser fieles, los que están hablando, los que están callando, hay que rezar, hermanos, por toda la iglesia. Por toda la iglesia. Para que no se deje arrastrar ni por la apostasía, ni por la herejía, ni por el cisma, que es una tentación muy, muy grande hoy, ni por la desesperación, la desidia, la apatía. No. Debemos seguir luchando. Y eso es lo que el cardenal Burke decía a los sacerdotes, obispos, fieles, consagrados, alemanes. Que debían seguir siendo fieles, aunque sufrieren mucho. Fijaos. En esta carta, escrita el pasado 2 de abril, el cardenal Burke se dirige a los sacerdotes fieles de Alemania para insuflar ánimos y esperanza ante la deriva de sus obispos. Habéis estado muy presentes en mis oraciones a lo largo del tiempo, desde el inicio del llamado camino sinodal. Se está refiriendo al sínodo alemán, que, como sabéis, es un precedente para el sínodo de los obispos de la sinodalidad. Después de la clausura de la quinta asamblea sinodal el 11 de marzo pasado, en Frankfurt, he estado hablando muy especialmente por ustedes para que permanezcan fieles a la tradición apostólica, a las verdades sobre la fe y a la moral que nos ha transmitido Cristo y la iglesia, que nosotros, como sacerdotes, estamos llamados a salvaguardar y promover. Los fieles nunca han necesitado más que hoy sacerdotes que les anuncien la verdad, que les lleven a Cristo, sobre todo en los sacramentos, y que les guíen y gobiernen en el camino de Cristo, comienza diciéndole el purpurado estadounidense a los sacerdotes alemanes. Burke afirma que «Sólo puedo imaginar vuestra profunda tristeza por las posiciones adoptadas por la asamblea, incluida la gran mayoría de los obispos, que son directamente opuestas a lo que la iglesia siempre y en todas partes ha enseñado y practicado. Comparto vuestra tristeza y experimento la tentación del desánimo que, sin duda, vosotros también experimentáis». El purpurado les ha animado a recordar la promesa que hizo nuestro Señor, que nunca miente y es siempre fiel a sus promesas cuando, en su ascensión, puso en nuestras manos la misión apostólica. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tomando en serio una vez más la misión y la promesa de nuestro Señor, debemos seguir adelante y debemos ser sus fieles colaboradores en la verdad. El cardenal Burke reconoce que, en momentos como estos, en los que también los obispos traicionan la tradición apostólica, los obispos fieles, los sacerdotes, las personas consagradas y los fieles laicos, sufrirán necesariamente mucho, precisamente por su fidelidad. Esto me recuerda, hermanos, a la profecía tan famosa de San Francisco de Asís, que los que quisieran ser fieles sufrirán mucho, en esos tiempos, en estos tiempos. Recordemos siempre, especialmente, cuando el sufrimiento que soportamos parezca demasiado difícil de soportar, que no estamos solos, que Cristo está vivo en nosotros, que la gracia divina santificadora y actual está obrando en nosotros. Recordemos siempre las palabras de Nuestra Señora, su Virgen Madre, y a San Juan Apóstol y Evangelista, con quien nos encontramos místicamente al pie de la cruz. Mujer, he aquí, perdón, he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. La Madre de Dios es Madre de la Gracia Divina, y es, de modo especial, Madre de los Sacerdotes, que, en su Divino Hijo, llevan innumerables gracias a muchas almas. La Virgen Madre de Nuestro Señor está siempre a nuestro lado, incluso cuando nos instruye con amor. Haced lo que hay los días. Escribe, porque, en su misiva, a los sacerdotes, refiriendo el Evangelio de San Juan en la Boda Tecana. Raymond Burke recomienda que, en los momentos oscuros, no olvidemos la realidad y exhortación divinamente dicha a nosotros en la Carta a los Hebreos. Por tanto, teniendo enrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que nos asedia tan de cerca, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el iniciador y consumador de nuestra fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y está sentado a la diestra del trono de Dios. El cardenal concluye su carta, asegurando su oración diaria por ellos, por estos sacerdotes alemanes. Como los discípulos en el camino de Maús escribe, hemos estado un tiempo desanimados ante el misterio de la iniquidad. Fijaos, ya en el canal hablábamos de que el misterio de la iniquidad se estaba manifestando, desde el momento en el que el catejón fue retirado, ¿verdad? Pues aquí el cardenal Burke también lo dice. ¡Qué curioso, hermanos! Hemos estado un tiempo desanimados ante el misterio de la iniquidad, pero ahora, con los ojos puestos en nuestro Señor resucitado, y en su enseñanza inmutable, que nuestro corazón se renueve en ardor por su gracia. Os exhorto a estar cerca de nuestro Señor, que nos ha elegido para ser sus hermanos en el santo sacerdocio, y estar cerca unos de otros en el amor puro y desinteresado, desinteresado, que precioso, de la iglesia, a su cuerpo místico, y en el sufrimiento ofrecido por el bien de amor a él y a nuestros hermanos y hermanas, para quienes hemos sido ordenados como verdaderos pastores. Estas son las ideas fundamentales de esta carta que escribía el cardenal Burke con grande amor, con grande solicitud pastoral, a los fieles de Alemania. Pues bien, hermanos, esto no ha sido todo lo reciente del cardenal Burke en esta entrevista, esta entrevista que he tenido el gozo de poder ver antes, también expresa su preocupación por el tema de la administración de la Sagrada Comunión Eucarística a aquellas personas que están obstinadamente y públicamente empecinadas en cualquier pecado. Porque ha escrito este libro, fijaos, Respecting the Body and Blood of the Lord, when Holy Communion should be denied. Respetando el cuerpo y la sangre del Señor, ¿cuándo debe negarse la Sagrada Comunión? Bueno, este libro que no está en español, está solamente en inglés, está en la traducción de la web Sophia Institute Press, pues es presentado en esta entrevista, porque verdaderamente Burke está muy preocupado con el tema de la administración del sacramento de la comunión, a quien no está en comunión con las enseñanzas santas de Jesucristo. Recuerda el canon 915 del Código de Derecho Canónico, el cual es una admisiva para los ministros, porque el 916 es para los fieles, que internamente deben hacer examen de conciencia antes de recibir la Sagrada Comunión. Pero el 915 es para los ministros, porque se dice literalmente no deben ser admitidos a la Sagrada Comunión aquellas personas que, etc. Lo tenemos aquí, fijaos. No deben ser admitidos a la Sagrada Comunión los excomulgados y los que están en entredicho después de la imposición o declaración de la pena y los que obstinadamente persistan en un manifiesto pecado grave. Esto es para los ministros de la Eucaristía, los sacerdotes. Para ellos es este canon que constantemente vemos cómo es contravenido permanentemente por multitud de prelados. Empezando por el vértice de la Iglesia, que ya lo hacía cuando estaba en Buenos Aires. Pues bien, junto con esto, hermanos, esta noticia del Cardenal Burke, que manifiesta su preocupación por el transcurrir del sínodo de la sinodalidad, porque está viendo que se está usando la palabra sinodalidad para transgredir la moral y la fe de la Iglesia. También en la entrevista el Cardenal afirma que es muy preocupante que se esté preguntando presuntamente al pueblo de Dios, que en realidad no es tal, porque hay un conglomerado de personas preguntadas y encuestadas, muchas de las cuales no son miembros de la Iglesia, para definir pastoral e incluso doctrina. Recordad el número 32 de Evangelii Gaudium, en el cual ya Bergoglio estaba intuyendo, estaba haciendo la pretensión de introducir en la vida de la Iglesia el hecho de que las conferencias episcopales tuvieran independencia dogmática, doctrinal. Y además con gran perversión porque según él se fundamenta en el Concilio Vaticano II, lo cual no es verdad y hace que muchas personas, porque Francisco no para de decir que él solamente es la continuación del Concilio Vaticano II, hace que muchas personas al ver toda esta realidad que estamos viendo hoy se alejen del Concilio Vaticano II y de cómo la Iglesia lo interpreta, que no es como Bergoglio lo interpreta, es como Juan Pablo II lo interpreta, como Benedicto lo interpreta y como el propio Pablo VI cuando lo firmó lo interpreta, que es en continuidad con toda la enseñanza precedente de la Iglesia. Daos cuenta, hermanos, que yo entiendo que haya personas que no son digamos, de la vida de la Iglesia, que cuando escuchan la palabra tradición o cuando escuchan la palabra inmutable, pues literalmente empiezan a pensar en la Iglesia como ideología, ¿verdad? Y esto lo ha dicho Bergoglio. Los que sostienen tal idea es por ideología. Contra eso arremete también en la entrevista a Urque. No, señor, no es ideología. No es ideología. Es simple y llanamente la custodia y la defensa de la verdad revelada. Porque aquí estamos hablando de que la Iglesia en su naturaleza es una institución divina instituida, creada por nuestro Señor Jesucristo. Cuya fuerza es el Espíritu Santo de Dios. Cuya cabeza es Cristo. Por eso decimos que es santa la Iglesia. Y es que la Iglesia es esposa de Cristo. Hay una expresión muy, muy bonita que dice que es el cuerpo de Cristo que camina en la historia. Eso es la Iglesia. La Iglesia nada tiene que ver con ideologías, nada tiene que ver con democracias, sino que tiene que ver con lo que Dios ha dicho que es la verdad. Eso es lo que estudia la teología. No a Dios en sí mismo, sino la revelación de Dios. Y eso es lo que custodia la Iglesia. la revelación de Dios. Porque Dios se ha revelado al hombre. No solamente haciéndose hombre, entre comillas, solamente, porque eso es el mayor milagro de la historia. Que Dios tome la naturaleza humana en el seno de la inmaculada concepción de María. En el seno de una Virgen cuya concepción fue inmaculada por los méritos de Cristo. No, no. Es que Dios encima se ha revelado multitud de veces por sus profetas antes y después de Cristo y por sus legítimos representantes, los papas, los obispos, San Pedro, los apóstoles y sus sucesores legítimos, verdaderos, aunque por el camino haya habido muchos falsos obispos y falsos papas. Pero la Iglesia es en sí misma una institución divina que custodia lo que Dios ha dicho de sí mismo. Y como lo ha dicho Dios es perfecto y como es perfecto no se puede mejorar ni cambiar. Y eso es lo que están haciendo en el sínodo de la sinodalidad y en el sínodo alemán. Y eso es lo que se está haciendo desde que la impostura religiosa llegó a Roma hace un poquito más de 10 años. Los frutos ya los estamos viendo desde hace mucho tiempo. Y desde luego este sínodo que se llama sínodo pero a efectos prácticos está operando como si fuese un concilio porque un sínodo dura entre 3 y 5 semanas normalmente no 3 años como este. Bueno pues este sínodo realmente está dinamitando como una carcoma los fundamentos morales teológicos eclesiológicos de la iglesia. Está invirtiendo todo para derrumbar todo. Y de ti y de mí depende que nos dejemos derrumbar. de ti y de mí depende que estudiemos que leamos que recemos y que amemos y que pase lo que pase seamos testigos de que las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia. Pablo VI decía que aunque hubiese un solo católico ahí estaría la iglesia entera también lo decía la beata Ana Catalina Emmerich así que todos estos que se disfrazan de iglesia al final al final serán puestos en su sitio ahora hay un tiempo de conversión ahora hay un tiempo de recapacitación un tiempo de pedir perdón pero llegará el tiempo en el que eso ya no será posible cuánto desearía de verdad cuánto desearía que obispos cardenales sacerdotes en lugar de ir por el camino de la predicción como dice la virgen en Garabandal arrastrando tras de sí muchas almas fuesen por el camino de la salvación llevando tras de sí a muchas almas cuánto desearía que muchos que callan hablasen cuánto desearía que muchos que caen en estos engaños se dieran cuenta cuánto desearía que hubiese una manifestación de obispos cardenales sacerdotes unidos por la verdad de la revelación de Dios no por interpretaciones fundamentales fundamentadas en criterios que nada tienen que ver con la verdad del hombre porque si la iglesia conserva las enseñanzas que conserva en materia sexual por ejemplo es por algo no es por un capricho es porque la iglesia conoce al ser humano la iglesia sabe cuál es el anhelo del ser humano y la iglesia sabe que la sexualidad es santa que Dios la ha creado pero para hacer buen uso de ella porque si lo santo se usa mal entonces se sacrilega y lo que era bendición se convierte en maldición eso sucede con la eucaristía lo más santo que hay sobre la faz de la tierra porque es Dios mismo en cuerpo sangre alma y divinidad en la eucaristía puede ser para ti camino de salvación y camino de perdición si lo usas mal y que incomulga el cuerpo del señor sin discernirlo y sin discernir su alma come y bebe su propia condenación dice san pablo y no lo dice porque se lo dice porque sabe que es así por eso es tan grave que haya tantos obispos hoy y cardenales que estén enseñando lo contrario por eso el cardenal burke habla pues vamos a rezar por él hermanos vamos a rezar por él y vamos a rezar por todos los preglados de la iglesia para que como él se atrevan a decir más cosas no es el único que ha hablado no es el único lo veremos pronto esta semana como el cardenal Müller también ha dicho varias cosas y no es el único bueno pues hasta aquí el vídeo muchas gracias hermanos por vuestro apoyo vuestros comentarios y espero que tengáis una maravillosa semana en este mes del sagrado corazón de Jesús ánimo que Dios os bendiga la Virgen nos guarde en este día San José os abastezca de todo lo que necesitáis para agradar al Señor Santiago Apóstolos de su valor y el cielo entero supla en vuestras almas lo que a este vídeo le falta amén